Mucho gusto, procedemos. Como presidente me gustaría darles una introducción de esta comisión. Muy buenos días, tengan todos y todos los presentes, sean bienvenidos a esta comisión de servidores públicos de esta legislatura. Estimado contador Alejandro Ibarra Romo, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los servidores públicos del Estado de Los Calientes. Agradezco la disposición para este llamado comparecer con motivo del cuarto informe del Ejecutivo entregado a esta soberanía. Agradezco también al equipo de colaboradores que le acompañan en este importante acuerdo. Como servidores públicos es una obligación salvaguardar los principios de lealtad, honradez, legalidad y eficiencia en las áreas tareas que desempeñamos. No podemos olvidar de que al presentar nuestros servicios como trabajadores de las diferentes instancias públicas, nos convertimos en el rostro y el lado humano de todo gobierno. Ponemos por encima de nuestros intereses personales el cumplimiento de nuestras obligaciones. Importante es subrayar que nos obliga en la eficacia en nuestro trabajo y en los resultados. Insisto que nos obliga a dejar fuera de nuestra mente los actos de corrupción o servilismo y con esto evitar que la población ponga entre dicho el honor de servirles. Es en el compromiso de los trabajadores de los gobiernos estatales y municipales de entregarnos con responsabilidad y acatando la ley de los servidores públicos del Estado de Aguascalientes para que el beneficio de generar mejores condiciones laborales y un trato justo, igualitario y humanitario, nos alcance y beneficie al igual que la población. Por lo expuesto es justo el reconocer que se está implementando desde su instituto a su cargo para lograr mejoras en las prestaciones con las que cuentan los servidores públicos y nuestro bello Estado. De acuerdo a la información presentada en el cuarto informe de gobierno del Estado, en lo referente al Instituto de Seguridad y Servidores Sociales para los Servidores Públicos, el cual abarca tan solo dos páginas, que ya se lo comentaba señor Secretario, las 164 y 165, pues nos deja bastante dudas sobre la información presentada, que además de ser poca, así lo entiendo, no viene claramente especificada. Yo lo digo con mucho respeto y por eso este ejercicio nos dará pues esa ventana para informarnos más, ¿verdad? Se habla de distintos programas como el programa Prestamos a tu medida, programa Fondo de Ahorro para los Servidores Públicos, el programa Ahorro con Inversión Futura y el programa Pensionista respecto a eso, y Pensionista respecto a esto, le pregunto lo siguiente señor Secretario, ¿cómo está administrado el dinero que va destinado a cada programa? Es el programa de la segunda, ¿cuánto dinero en total de los programas en mención ha sido destinado a beneficios de los trabajadores del Estado? Por último, se menciona que existen actualmente 3.370 servidores públicos pensionados, ¿cuánto dinero disigna el ESPEA a pensiones? Esa sería la primera ronda de las tres preguntas, anticipadamente agradezco sus respuestas. Genial.